Hola, soy Drita de Engadget y estoy en el stand de Fitbit para conocer su último producto, se trata de Flex. Como podéis ver, se trata de una pulsera de silicona que será la encargada en esta ocasión de contabilizar y monitorizar toda nuestra actividad. Tanto nuestros pasos, como las calorías quemadas, distancias recorridas e incluso nos puede registrar nuestra actividad durante el sueño. Al igual que lo hace, por ejemplo, el Fitbit One. En realidad la pulsera tiene cierto truco, como podéis ver la parte trasera está abierta, porque aquí es donde se introduce el dispositivo que se encarga de monitorizar toda la actividad. En este caso se trata de un prototipo, esto no es más que una carcasa hueca, pero la idea es que podamos coger este aparato y lo podemos incluir o lo podemos meter en otras pulseras de otros colores. Aquí podéis ver, por ejemplo, esta de color naranja, aquí la chica del stand la tiene en color azul. Como podéis ver, se enciende la pulsera con varios puntitos luminosos indicativos y lo que se encargan es de avisarnos de si hemos alcanzado nuestra meta. Podemos, por ejemplo, el que queremos alcanzar la quema de X calorías al día, pues cuando llegamos a ella se marcarían los cinco puntos luminosos que tiene esta pequeña pantalla que muestra aquí la pulsera. Aquí en la parte superior. Es la única información que nos puede dar el aparato, ya que el resto de datos lo tendremos que ver en la aplicación propia de Fitbit que tiene para los terminales, smartphones o, claro, nuestro propio PC. Para ello habrá que sincronizarlo vía Bluetooth y transmitiremos, como siempre, la información recogida por nuestro aparato durante el día para almacenarla en nuestra base de datos. Y, bueno, pues esta sería la nueva propuesta de Fitbit. Nos dicen que estará disponible en primavera y que su precio es de 99,95 dólares. No nos saben confirmar su precio en euros, aunque probablemente hagan la conversión típica 1-1. Así que, bueno, pues este es el nuevo Fitbit Flex. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!